De verdad me da mucho gusto de estar aquí y tener la oportunidad de poder ver a todos los árbitros que se están desempeñando para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Es una experiencia muy linda para ellos y también ver que se apoyan uno a otro para poder superar su nivel. No, mire, para mí obviamente es una experiencia nueva, pero me da mucho gusto tener la oportunidad de ayudar y apoyar a todos los árbitros para que puedan superarse. Mire, obviamente este es el segundo campamento, todavía faltan dos más, entonces creo que es un poquito muy temprano para hacer cualquier comentario así, pero de verdad que ha sido una experiencia muy linda verlos a todos esforzándose y haciendo un muy buen trabajo. Gracias. Gracias.